La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia obtenía una mención de los premios MED 2015 por su buena práctica. Monotemas, actividades transversales en torno al diseño del producto. Acercar al alumnado a la realidad actual del diseño de productos e impulsar la innovación creadora. Es la finalidad del proyecto de la EASD. Los monotemas incluyen conferencias de especialistas, eventos profesionales y talleres donde los alumnos deben resolver retos con el apoyo de los profesores. Los monotemas han supuesto importantes mejoras en la formación y autonomía del alumnado. Recogí al galardón en esta sexta edición del concurso Raquel Cabrero, profesora del Departamento de Proyectos e Investigación de la Casa de los Picos. Buenas tardes a todos. Decía Einstein que si siempre haces lo mismo, siempre obtienes los mismos resultados. Y estamos muy contentos de poder estar aquí precisamente por eso, por estar buscando hacer las cosas de una manera diferente. Estoy en representación de todos los profesores del Departamento de Diseño de Producto de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia. Y nuestra propuesta, titulada Monotemas, ha conseguido poner al alumnado en relación directa con la actualidad, conociendo empresas y profesionales de distintos ámbitos dentro del diseño y a la vez consolidar un aprendizaje colaborativo y grupal saliendo de la rutina del aula. Hay que decir que hemos disfrutado por el camino, preparando y diseñando estos talleres o workshops para nuestros alumnos. Hemos notado cómo su motivación ha aumentado, cómo se han involucrado en las actividades y han trasladado sus aprendizajes a otras asignaturas. Ocho colegios de Castilla y León y Madrid serán premiados entre los 227 proyectos, entre ellos el Centro Rural Agrupado, el Carracillo de Sancho Ruño, que consiguió el segundo premio en la modalidad de educación infantil primaria y especial con 2015 Odisea en el Carracillo, un plan de animación a la lectura, escritura e investigación. Aprovechando el interés innato de los niños por conocer el universo, el Colegio Rural Agrupado, el Carracillo, propone un plan de animación a la lectura, la escritura y la investigación. Los alumnos de educación infantil y primaria hablan, dramatizan, experimentan, leen y escriben sobre astronomía desde cada una de las áreas curriculares. El resultado es una gran mejora de la comprensión lectora y del hábito lector. El segundo premio en esta modalidad lo recogía Rocío Gómez en representación de este centro. Buenas noches a todos. Gracias a la organización y enhorabuena a todos los premiados. Me gustaría comenzar hablando de nuestro colegio. Es un colegio rural agrupado, formado por las escuelas de seis localidades, Campo de Cuellar, Chatún, Gómez-Serracín, Mudrián, Pinarejos y Sancho Nuño. Como podréis imaginar, la organización aquí es un tanto compleja. Sacar adelante un proyecto como 2015, Odisea en el Carracillo, fue un gran reto personal para mí, que afronté con el convencimiento de que entre todos podíamos hacer algo grande. Un proyecto multidisciplinar que ha sido capaz de unir seis escuelas diferentes con un mismo rumbo. Un proyecto que durante todo un curso escolar nos ha hecho mejorar, imaginar, aprender, compartir, vivir, soñar. Hoy podemos despertar de ese sueño. Nuestra nave espacial ha aterrizado aquí. Nunca podríamos haberlo imaginado. Este segundo premio ha sido muy importante para nosotros. Estos serán los galardones para centros segovianos de unos premios que tienen como objetivo destacar el desarrollo de propuestas, trabajos y experiencias pedagógicas realizadas durante el curso escolar 2014-2015, que merecen la consideración de buenas prácticas educativas. y componen los fusilamientos del tren.